La mesa originalmente la iba a coordinar la doctora Celia del Palacio quien inició la tercera época de la Palabra y el hombre tal como ustedes la conocen en la actualidad desgraciadamente por una situación imprevista no pudo venir de manera que un servidor va a cumplir como coordinador esta mesa El primer participante es el doctor Gunther Diez Estudió Antropología Social, Antropología de América, Filosofía y Filología Hispánica en las universidades de Guatinga y Hamburgo en Alemania Es Magister, Actium y Doctor en Antropología por la Universidad de Hamburgo Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzano Coordinador de Cuerpo Académico de Estudios Interculturales Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias Es Secretario General de la International Association for Intercultural Education y pues va a comenzar su ponencia después de que concluya todo el panel de su intervención pues desde luego cederemos la palabra a la directora Gracias Buenos días nuevamente, muchas gracias Mario por la invitación Qué difícil hablar después de Mariana, después de esta visión panorámica lo que quiero hacer es dar tal vez algunas notas a pie de página de lo que ustedes ya escucharon y tal vez una perspectiva distinta tiene que ver con que en lo vivencial, en lo personal, en la experiencia personal yo sí me crié al lado del muro entre comillas porque el muro aparte del mapa que mostraba Mariana el muro, el telón de hierro, la franja de muerte como algunos le llamaban, no solo pasaba por Berlín sino también por el conjunto de ambos países que separaba Alemania Occidental y Alemania Oriental y yo me crié a 20 kilómetros del muro como lo llamábamos también allá en el norte de Alemania y también, tal vez a diferencia de lo que Mariana mencionaba en mi caso también teníamos mi familia tenía familiares en la otra parte, entonces ahí o algún intercambio, yo quisiera un poco incluir esta perspectiva personal en mis reflexiones en primer lugar, y creo que ha quedado muy claro con la conferencia magistral de Mariana esto de la caída es una metáfora un poco falaz o sea, el muro no se cayó, los muros de este tipo desgraciadamente no se caen ni el que separa Estados Unidos de México ni el que separa Israel de Palestina y menos todavía el que simbolizaba la guerra fría sino que de alguna forma fue una implosión de un sistema político-económico que no significó automáticamente la victoria del otro sistema como tal vez el otro sistema por alguna mala interpretación pensó al inicio una de las cuestiones que más me llama la atención ahora pensándolo de 20 años atrás nosotros que nos criamos de alguna forma en la sombra del muro y que tuvimos relaciones familiares y de parentesco truncadas por el muro lo que me llama la atención es cómo hemos sido capaces de internalizar el muro de naturalizarlo como si fuera parte de una realidad fija hasta la fecha cuando cruzo entre comillas la parte de Schleswig-Holstein de la parte de Mecklenburg-Vorpommern que era la parte ahí donde me crié sigo buscando el muro o sea, miro hacia el suelo estoy buscando el muro porque era un marco de referencia muy importante no solo geográfico sino sobre todo ideológico entonces esto es algo que me llama mucho la atención yo salí del país definitivamente en el año 1995-96 y cuando regreso me doy cuenta hasta qué punto todavía en mi imaginario me sigo perdiendo en Berlín por los cambios que ha habido en la ciudad pero también me pierdo en el mapa digamos generacional de los que nos criamos mirando hacia oeste mirando hacia Estados Unidos hacia París y los que de mi misma generación se criaron en el otro lado mirando tal vez hacia Moscú mirando hacia Varsovia o hasta otros puntos sin embargo ya antes de la caída del muro de Berlín tuvimos muchos contactos y lo llamativo fue que para nosotros América Latina fue el punto de encuentro Armando preguntaba antes sobre los movimientos de izquierda y qué pasaba con ellos y antes de la caída del muro había muchos intercambios entre movimientos sociales de izquierda de solidaridad con Nicaragua sobre todo en aquella época en el oeste de Alemania y en el este de Alemania en torno a la iglesia protestante pero también en torno a otros grupos completamente independientes y en ambos casos nos pasó que el muro la caída la implosión del muro de Berlín de alguna forma nos pidió completamente imprevistos no preparados y hasta la fecha cuando nos encontramos nuevamente está esa sensación que por supuesto es de mi generación no es de la generación de mi hija o sea eso no ocurrirá en otras pero está esa sensación de que nos damos cuenta que realmente hemos sido socializados de forma opuesta en los marcos cognitivos esto en Alemania de alguna forma representa lo que en Alemania se llamaba en aquella época la doctrina Reichstein que era esa doctrina de un político de exteriores alemán que había impuesto desde los años 60 la doctrina que quien reconoce Alemania del Este no puede reconocer Alemania del Oeste quien reconoce la Alemania Federal no puede reconocer la Alemania Oriental y eso es algo que de alguna forma llevamos dentro es algo que cuando hablamos de determinados movimientos cuando hablamos de hechos históricos mis compañeros que se criaron a 20 kilómetros de distancia tenían un marco referencial que tenía mucho más que ver con Praga 68 y yo tal vez miraba mucho más hacia Berklin 68 por ejemplo entonces son cuestiones realmente llamativas y eso ha generado un pensamiento muy maniqueo muy binario en mi generación y creo que también de generaciones anteriores en el Oeste hablábamos de marxismo analítico de eurocomunismo para distinguirnos de los otros del realismo socialmente realmente existente en el Este se ensayaba una especie de teología de la liberación con esto de utilizar las iglesias protestantes pero por parte de una población que era bastante atea en su composición social utilizaban las iglesias como de alguna forma como lugar de protección lugar protegido para encontrarse para reunirse mientras que nosotros que éramos protestantes de nacimiento apenas utilizamos nuestras iglesias entonces era una relación también como asimétrica muy diferente y una cuestión que quisiera mencionar que tiene que ver con ese experimento de la unificación de la conquista de un país por otro es algo que a mí me ha llamado la atención desde que regreso desde el 95-96 más o menos anualmente a Alemania es de alguna forma la diferencia entre alemanes del oeste y alemanes del este desde la misma caída del mundo de alguna forma perdonen mi jerga antropológica por formación se ha etnificado se habla de besis y de osis de los de Alemania del oeste y de Alemania del este y por supuesto había diferencias muy importantes entre unos y otros pero es algo que se ha ido manteniendo de una generación a otra creo que se va a disolver dentro de la próxima generación pero me llamaba mucho la atención yo cuando ahora regreso a Alemania no sé distinguir un occidental y un oriental perdonen la terminología pero mis cuates mis amigos de Alemania dicen claro que se nota que este tiene que ser del este dicen en el oeste y en el este cuando voy al este de Belín por ejemplo lo mismo dicen este es del oeste entonces eso es algo muy llamativo que yo no ya no tengo las coordenadas como para distinguir uno de otro no es la ropa no es la forma del habla no es la forma de comportamiento pero es un poco el hábitus de alguien que viene del oeste con un cierto ademán de que este es mi sistema esto lo conozco y alguien que tiene una especie de estrategia de resiliencia de resistencia de tener que incorporarse a un sistema de alguna forma impuesto y termino mi breve intervención con una cuestión que es muy importante desde mi punto de vista que es el marco de referencia ideológico contra el cual se articulan las disidencias en cada uno en cada una de las regiones en cada uno de los países la disidencia en Alemania precisamente por este pensamiento maniqueo de ser del oeste pero ser de izquierdas con lo cual tienes que la izquierda en Alemania se ha buscado lugares de autonomía lugares digamos de disidencia frente a más allá del pensamiento de los bloques se ha tomado mucho a una obra de Rudolf Baro que en los años 80 escribió sobre una alternativa cuando Widdens todavía no hablaba de tercera vía él hablaba así como de una tercera vía y en el este también ha ocurrido eso pero hubo un movimiento una especie y hay todavía una especie de movimiento de resistencia de los perdedores de la unificación que tiene mucho que ver con la aparición de actores neofascistas de actores de la extrema derecha que no solo existen en Alemania del Este por supuesto también y vienen muy bien estructurados desde Alemania del Este pero como en Alemania del Este el antifascismo era una ideología del Estado ser contra ese Estado significaba a menudo jugar con símbolos como los símbolos nazis entonces esto es algo de lo que la derecha la extrema derecha alemana se ha nutrido y lo ha intentado aprovechar porque de la misma forma que hay ganadores de esa unificación ha habido esos perdedores y entonces ellos lo que utilizan son esos símbolos utilizan esa ideología de extrema derecha para luchar contra contra los extranjeros contra los inmigrantes contra los diferentes y eso es una especie de transposición porque buscan un chivo expiatorio de los procesos de digamos de pérdida que ellos han tenido en esta unificación entonces en vez de en vez de dirigir su crítica hacia los que realmente han ganado con la unificación esas grandes empresas que ahora están en la plaza de Potsdam en Berlín en vez de eso se buscan al turco de turno al latino de turno que apareció con la unificación por primera vez en ese contexto yo creo que esa es una cuestión todavía muy crítica y no resuelta y otra cuestión y con esto ya termino tiene que ver con las migraciones del este al oeste creo que estamos presenciando un experimento una especie de experimento social que de esa forma y de una transformación tan rápida nunca habíamos vivido en muchas partes yo lo digo por el norte de Alemania del este donde tengo familiares los más jóvenes y los más digamos vivos creativos ya se han ido se han ido en torno al 89 pero siguen saliendo en los años 90 y entonces los que se quedan son en su mayoría hombres las mujeres se van y en su mayoría viejos ancianos que se han quedado mientras que las chicas y los jóvenes los que tienen acceso a la educación superior se han ido puede que esto se cambie con el tiempo pero es una situación muy dramática en muchas partes rurales donde simplemente el capital humano perdón por la expresión ya se ha alargado y entonces estas transferencias estos pagos de solidaridad y todo esto que mencionaba Mariana ahí se siguen perpetuando precisamente porque se trata como de un asistencialismo heredado ahora soy capitalismo ahora soy parte del sistema capitalista con lo cual ahora yo soy parte de esas necesidades de transferencia y eso por supuesto crea mucho escepticismo frente a la representatividad del sistema político la participación incluso en cuestiones municipales yo creo que esos son problemas todavía no resueltos sobre todo a nivel local y tiene que ver con que muchos jóvenes se han ido entonces yo creo que hay muchos paralelismos también para nuestra situación y para discutir aquí de lo que está pasando en relación con el otro muro que conocemos gracias aplausos 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 aplausos